Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca Samsung modelo Galaxy A01 Tengan en cuenta que este proceso va a borrar tu información, tus archivos Asimismo este proceso lo debes de aplicar o emplear de vez en cuando para darle mantenimiento a tu teléfono, al sistema operativo Y aquí con el tiempo está muy lento, todo se traba, todo se congela, le pegan virus, no abre aplicaciones, está muy super lento, etc Entonces haz este proceso para el mantenimiento También quiero decirte que después de este proceso vas a ocupar tu cuenta de Google que le hayas vinculado a tu teléfono En este caso con ese entendido vamos a proceder Vas a ocupar una computadora la cual debe estar prendida o encendida Y le vas a conectar tu cable de datos al teléfono El teléfono pues debe estar apagado, ya sea PC o laptop Hay que conectarlo de esta forma Cuando aparezca el progreso de batería, el porcentaje Aquí está, aquí vamos a presionar primero y sin soltar, botón de subir volumen Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar Cuando aparezca Samsung soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen Soltamos el botón, podemos desconectar el cable, aparece este menú Este es el menú recovery Con el botón de bajar volumen nos desplazamos a WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido Nos desplazamos a Factory Data Reset y presionamos botón de encendido Y comenzará el formato o reseteo del teléfono Listo gente, ya hemos terminado Esto es muy rápido Para salir de aquí, ustedes solamente presionen botón de encendido Yo en mi caso voy a apagar el teléfono porque lo voy a encender en un rato después En su caso gente, el teléfono se apaga, vuelve a iniciar, va a demorar hasta 10 minutos en arrancar Es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Cuando finalmente inicie se muestra el asistente de bienvenida Allí se van a conectar a internet Y enseguida le van a poner su cuenta de Google que le hayan vinculado Que es el correo de Play Store Realmente este es el correo que le deben de colocar Si olvidaron ese correo lo que tienen que hacer ahora es quitar la cuenta de Google El cual es otro proceso distinto a este para eliminarla Yo tengo un método gente para quitar la cuenta de Google Este tipo de teléfonos a cualquier modelo Me lo pueden pedir en los comentarios Con gusto les apoyo También a ustedes les invito a suscribirse al canal Apóyeme con eso y van a ver Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial No olviden suscribirse al canal, ánimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video